Nada tan bueno como los productos de nuestra tierra. Por eso en la sección de carnicería te ofrecemos salchicha y longaniza fresca a 5,99 euros el kilo. ¿Cuánto apetece fresca de temporada? En Sandwich te traemos la sandía blanca a 1,39 euros el kilo. 1,39 euros el kilo. Aprovecha. ¿Buscas un auténtico bocado de sabor? Prueba nuestras morcillas frescas por solo 5,50 euros el kilo. 5,50. Puedes regalarle a tu mesa un manojo de rosas o un manojo de claveles. Pero si lo que quieres es disfrutar de manojo, entonces regálale un manojo de espárragos. Que están a 1,39.